PNL PNL, 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 PNL Y Dios lo va a cambiar todo, con su amor y su presencia. Los mejores días de tu vida, patria mía está muy cerca, yo veo un mejor país, donde habrá cero violencia, y un pueblo marchando unido, sin mirar las diferencias. También veo los hospitales, que no tienen preferencia, dotados de medicina, de lo mejor de la ciencia, y a los pacientes los tratan, con amor y con decencia. Veo a un niño sonreír, y a una madre muy contenta, sus vidas han sido cambiadas, ya no hay dolor ni pobreza. Veo una tierra muy fértil, dando abundante cosecha, y una educación de clase, que no tendrá competencia. Veo empresas productivas, y empresarios de excelencia, mi país en poco tiempo, será una grande potencia, y un modelo a seguir, en toda Latinoamérica. Habrá paz, seguridad, y la gente estará contenta, el mundo preguntará, y yo le doy la respuesta, mi Jesús lo cambió todo, con su amor y su presencia.